Con más información, pobladores desde el distrito de Chetilla se han acercado al gobierno regional y vamos a conocer cuáles son los requerimientos, por qué han sostenido una reunión. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, señorita periodista. El día de hoy nos estamos dirigidos acá al gobierno regional para hacer nuestro pedido a las empresas mineras que no lo permitan para que le den la facilidad para que trabajen para el Cerro Colpaio. Creo que ya todos, todos del medio de las radios, también de los canales, ya saben que nosotros estamos en una lucha del agua porque no queremos empresas mineras. ¿Y qué es lo que ustedes han tenido como respuesta por parte de los consejeros? Bueno, hoy día nos han dicho los consejeros que así nos van a... Este compañero, ¿qué puede ver? Este lo van a pasar al impacto ambiental. ¿Van a hacer un estudio de impacto ambiental? Sí, eso es lo que van a hacer. Nosotros sí, rotundamente vamos a rechazar que las empresas mineras que no vayan allá en el Cerro Colpaio. ¿Por qué no quieren minería ustedes en esa zona? Porque nosotros no queremos minería porque vemos Cajamarca cómo está. Vemos Cajamarca hace más de 35 años, creo que hay acá en Cajamarca empresa minera, pero sin embargo, ¿qué desarrollo? No hay ningún desarrollo, no hay ningún beneficio, no hay... Más bien, los cajamarquinos están con agua contaminada, con agua bombeada, y entonces así nosotros no queremos. En el campo, por el hecho que seamos campesinos, no es justo que no nos atiendan, por eso nos hemos dirigido acá al gobierno regional, al compañero Roger, como en su campaña nos ha dicho bien claro que ellos no van a permitir empresas mineras en las cabeceras de Cuenca. Por eso nos hemos dirigido. Nosotros vamos a luchar hasta el último consecuencia que no vamos a permitir porque la mina no trae un desarrollo, no trae quizás que un mejoramiento no trae. Más bien, nos acaban nuestros animales y un tanto de nuestra salud. Nosotros tenemos nuestros usos y costumbres, nuestro idioma, nuestra vestimenta, y por el hecho de eso no vamos a permitir que nos desparezcan. ¿El gobernador los ha atendido el día de hoy? Hoy día no lo hemos encontrado, solamente hemos conversado o hemos estado ahí con los consejeros. El gobernador Roger no está. ¿No les ha dado ninguna otra clase de solución los consejeros o las autoridades que más han participado en esta reunión? Sí nos ha dicho los consejeros, dice que se suman a nosotros, y eso es lo que queremos. Para eso hemos elegido las autoridades. El compañero Roger Guevara también le quisiera decir en su campaña, cuánto no ha visto las horas para estar en el gobierno regional, en las oficinas. Y así también tiene que apoyarnos, así también, como también ha puesto carros, movilidades a aquellos alcaldes para su campaña. Y queremos también igual, también que nos apoye, que también a la gente que nos apoye en movilizarnos también. Y nosotros vamos a luchar hasta el último consecuencia, vamos a luchar nosotros. ¿Ustedes quieren que los apoyen con movilidades para que se movilicen en contra de este proyecto? Sí, porque allá, arriba en la cabecera de Cuenca, no tenemos nosotros lagunas, nosotros solamente son manantiales, y los manantiales, pues, cuando lo secan... Cajamarca, mira ahorita nomás cómo estamos sufriendo para hoy en Cajamarca. Y así en Chetilla no queremos sufrir para el agua, porque esa es la agricultura, esa es la vida, esa es el agua, lo que es la papa, la alberja, la lenteja, el arroz, eso es lo que viene a la ciudad. Y entonces eso tenemos que querer, queremos también ustedes, señores periodistas, como periodistas también queremos que nos ayuden a difundir, y también queremos que nos ayuden también, obliguen también a todo Cajamarca y a la parte baja también. Ahora, ¿qué van a esperar ustedes? Nosotros vamos a esperar que de aquel gobierno regional, que también se suman a nosotros, y nosotros vamos a seguir organizándonos y luchando. No vamos a permitir a aquella empresa minera Yanacocha, porque la mina de Yanacocha es culpable para que haya varias empresas.